Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Ennudeció Y no abrió su boca ¡Madre! ¡En tus manos! ¡Encomiendo! Mi 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 ¿ implementó? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no! ¡Estás en miedo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Tengan piedad en Él! Centurión, ¿qué es lo que está pasando acá? Que es todo este alboroto No lo sé, tribuno Pero este día ha sido muy extraño Realmente pienso que él era un hombre justo Solo fue un temblor, nada que temer No fue solo eso Desde la hora sexta hasta la hora novena Todavía estaba en tinieblas Y además, la gente reaccionó diferente a esta crucifixión Centurión, ¿por qué no manda a azotarlos para que se callen? Centurión ¿El lazareno ya ha muerto? No creo Antes de morir dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Asegúrate Asegúrate que ya esté muerto Tenemos que acabar con todo este circo Soldado Verifica que todos se hayan perecido ya Ya no Por fin Ya no, te doy piedad Ya no 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 No, por favor Adelante, no salta No No Viva Viva Espera Centurión Cada señal para que lo atraviesen con la lanza No tiene que haber dudas de su muerte ¿Estás seguro de uno? Sí Pero ¡Soldado! ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? y ve y dile a Pilato todo lo que ha pasado acá Realmente Él era un hombre justo Ya, lárguense de aquí Largo, fuera todos El circo ya ha terminado Fuera, fuera Fuera, soldados Ya su rey ha muerto Fuera de aquí Era un inusante Víralos ahí Fuera, 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 fuera Mi hijo Por favor, esperen No lo lancen ahí Traigo una orden de Pilato Por favor, léanlo ¿Eres de Arimatea? En efecto, soy yo Aquí dice que lo quieres enterrar en tu tumba familiar Harás eso con ese nazareno Como usted sabe, señor Pronto llegará el día de reposo Debemos sepultarlo Les suplico Por favor Entrégueme el cuerpo Soldados Déjenlo ahí Déjenlo ahí Si lo quieres Es todo tuyo Vamos, Nicodemo Vámonos Subámoslo a ese lecho Y llevémoslo al sepulcro Te nos hace tarde Ay, pobrecito Maestro Ay, no he hecho nada Ay, sí, no sé Ay, sí, no sé Merecías morir así Ay, sí, no sé Ay, sí, no sé Ay, sí, no sé No. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. A los principales sacerdotes y escribas, les molestaba en sobremanera, el hecho de que gran parte de la multitud de los judíos en Israel, lloraran a Jesús de Nazaret. Además, temían una revuelta del pueblo, a causa de las enseñanzas que había difundido el Cristo. El objetivo común de los sacerdotes, era que las personas olvidaran completamente, que había existido el Nazareno. Por lo que solicitaron, que la tumba fuera sellada, con el sello romano, y custodiada por los soldados, durante tres días. Soldado, ve y dile a tribuno que necesito que venga. Roló rápido. Roló rápido. Saludos, magistrado. ¿Qué es ese olor? ¿Acaso es carne quemada? ¿Qué estabas haciendo allá con esos cuerpos? Les estaba dando, pues, un funeral digno de ellos. Dios, veo que puede haber una solución con el cuerpo de ese Nazareno. Podemos quemarlo en público. ¿Qué te parece, tribuno? Dios prohíbe quemar los cuerpos. Dios está en contra de la cremación. Y nosotros cumplimos cada uno de los preceptos de nuestro Dios. Vaya, vaya, caifas. Su Dios prohíbe quemar cuerpos, pero veo que no les impide trabajar el sábado. Que aún siendo su fiesta solemne, no deja de molestarme. Pensándolo bien. ¿Usted qué opina, tribuno? Hablando de quemar el cuerpo del Nazareno. Del Nazareno crucificado, tribuno. De eso estamos hablando. ¿En qué limbo están tus pensamientos ahora? Pero, ¿para qué queremos quemar el cuerpo si ya fue enterrado hace dos días? Es una amenaza. Recuerden. Él proclamó, estando en vida, que moriría. Y al tercer día, resucitaría de entre los muertos. Es lo que estamos solicitando, prefecto. Está muerto. Ya somos sacerdote. Sus seguidores están ocultos. Ya no es una amenaza. Es una amenaza, prefecto. Esos incautos que Él proclamó, discípulos. Pueden venir en la noche. Hoy termina el día de reposo. Ellos pueden venir, abren la puerta, se roban el cadáver. Y empiezan a proclamar a todo el pueblo. Jesús resucitó. Entonces, vigílenlo ustedes. ¿No era judío? ¿Lo mismo digo yo? Nosotros podríamos. Pero, lo que necesitamos es que esa piedra tenga el sello imperial romano. La autoridad de Pilato. ¿Quién se atrevería a romper ese sello? Pongan una guardia. Ustedes pueden hacerlo. Luego. Ya me cansé de esta situación. Yo también estoy cansado de tanta estupidez. Lo único que quiero es paz. Si, iré. Y se la pediré al dios Marte. Tribuno. Encárgate de poner ese sello romano sobre la tumba. Ya no quiero saber más de este caso. Hagan algo, prefecto. Está en sus manos. Está en sus manos. ¡Gracias! 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 Tribuno Debemos sofocar algunas rebeliones Que aún hay en algunas ciudades Como Nazaret, por ejemplo Haz algo rápidamente Muy bien He quitado llegar al palacio Quítate, quítate, necesito ver al prefecto Necesito ver al prefecto Déjalo pasar Permiso Perfecto Perfecto Tribuno Tengo malas noticias El cadáver del Nazareno Desapareció de la tumba ¿De qué estás hablando? No está ¿Hablas del Nazareno? Sí, no está, tribuno De él estamos hablando, que no escucha ¿Quién te dijo esa estupidez? Lo siento, tribuno Acabo de venir del sepulcro y No lo encontramos La guardia romana Desapareció como si se le hubiera tragado la tierra Y el centurión Ese hombre Él no volvió a ser el mismo después de la crucifixión Ve y encuentra a esos hombres Y quémalos tal y como estaban haciendo con esos cuerpos Date prisa antes de que venga Caipás Y su manada de judíos rabiosos Date prisa Ya es tarde, tribuno Dejémonos de mentiras Ya lo sabemos todo Los soldados nos lo dijeron ¿Los guardias llegaron a ustedes? Hace un momento ¿Y qué les dijeron? Díganme rápido Esos incautos Que el hereje proclamó como discípulos Fueron en la noche Tomaron el cuerpo Y se lo llevaron No tardarán en publicar Que Jesús resucitó De entre los muertos ¿Y ustedes creen que el pueblo hará caso a esas estupideces? Los incautos Sí Algunos no tardarán en creerlo Pero es necesario Que se proclame Que los mismos discípulos robaron el cuerpo Caipás ¿Y cree que el pueblo le creerá a usted? Tal vez a nosotros no Tal vez a nosotros no Pero a los guardias podrán creerlo Y esto se convertirá En una situación tan incontrolable Más grande Que las blasfemias que él proclamó en vida No puede ser Sin un cuerpo que compruebe su muerte Tendríamos un Mesías en potencia Por supuesto Por eso es necesario Que le proclamemos a todo el pueblo De sus mismos discípulos No robaron el cuerpo No tenemos que tener dudas Tiberio no debe encontrar disturbios Debemos encontrar ese cuerpo Haga algo perfecto Proclámenlo al pueblo No debí confiar en ti Tal vez quieras un puesto en esa hoguera Porque ahí estarás Si ese cuerpo no aparece Ve y encuentra cada uno de esos mal llamados discípulos Y te repito nuevamente Encuentra ese cuerpo Antes de que se pudra Vámonos Alaba en el Señor Los que han sido le temen, honrenlo, descendientes de Jacob, penérenlo, descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas, comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre, se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de la tierra, ante él se postrarán todas las familias de las naciones, porque el Señor es el reino, él gobierna sobre las naciones. Después que los miembros del Sanedrín enviaron con tribuno a Jesús a la cruz, ellos temían que sus discípulos entraran y se robaran el cuerpo, ellos pidieron y obtuvieron soldados para que custodiaran la tumba. Aunque los miembros del Sanedrín no creían que tal cosa pudiera suceder, tomaron de forma literal la afirmación de Jesucristo de que resucitaría en tres días. Pero sus discípulos, en cambio, no parecen haber compartido la misma convicción, a pesar de las promesas de Cristo. Mientras tribuno interrogaba a los principales sospechosos de la desaparición del cuerpo de Jesús, Caifás había pagado a la guardia que estaba a cargo de la tumba para dar otra versión de los hechos. Sin embargo, la verdad sería revelada. Asistente, ¿te hubo uno? Dime que tienes buenas noticias. Necesitamos buenas noticias. Interrogamos a veinte, señor. Creo que debería hablar con dos. Prospecho que uno de ellos era uno de sus discípulos. Muy bien, hablaré con los dos, pero por separado. Necesito saber ver la verdad. Entra. Miná. Miná. Siéntate ahí. Se encuentra ahí. Tengo uno a hablar contigo. A ti, a ti te conozco, José y de Arimatea, el que se llevó el cuerpo de Jesús a su sepultura. A ver. ¿Quién tomó el cuerpo del Nazareno? No lo sé, señor. Simplemente me conmovía lo que decía y enseñaba y considero que tu muerte no debió ser así. ¿Sabes? El pueblo, la gente, la gente dice que eres un hombre honesto. Y también dicen que era el seguidor de ese Mesías, el Nazareno que matamos. Y mira, yo puedo evitarte mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero alguien entró a esa tumba a robar un cuerpo y a mantener viva una amenaza, una farsa en contra de Roma y de los del Sanedrín. Señor, si robaron el cuerpo o no de Jesús el Nazareno, la verdad yo no lo sé. Lo que sí sé es de que la multitud, toda la multitud y sus discípulos se encuentran devastados sin saber qué hacer. Pero si andan por ahí proclamando que ha resucitado y que ha resucitado como un rey. Y no cualquier rey, sino un rey que viene a guiar al pueblo de Israel en contra de nosotros. Dime tú ahora, ¿qué opinas de eso? Realmente, si él estuviera vivo, creo firmemente que él lo abrazaría como a un hermano, aunque usted lo asesinara. Lárgate, lárgate porque te voy a asesinar. Voy de aquí. Espera. En realidad, omití algo, tribuno. Lo pienso. Usted preguntó si Jesús era rey. Esta es su corona. Uno. Vamos a pasar al siguiente. Entra. Siéntate ahí. Yo también te conozco. Eres... María. María Magdalena. Tú sí me dirás la verdad. Pero antes, tengo una pequeña curiosidad. ¿Por qué huyes de nosotros? Es un instinto, señora. Sabemos de sus crueldades. No has escuchado nada, mujer. Nada. Pero hoy lo sabrás. Si no me dices lo que quiero escuchar. No sé qué es lo que quiero escuchar. Muy bien. Te diré que es lo que quiero escuchar. El día... En que matamos... A ese nazareno. Al... Jesús, Mesías. Ese día, tú estabas allí. No me lo puedes negar. Porque yo te vi. Ahora dime. ¿Quiénes eran las mujeres... Que estaban contigo? Si supiera... Lo que pasó allí... Todo cambiaría. Es superior a nosotros. Entonces... Ilumíname y dime. Dime. Y déjate de tanta palabrería... Y cosa de fanáticos. Dios... Dime. ¿Dónde está... El cuerpo del nazareno? Él debe estar aquí. ¿Aquí? ¿Es acaso él... Un fantasma? ¿Es acaso él... Mi espectro? Mi espectro... ¿Se levantó... De los muertos? ¿Qué me quieres decir, mujer? Abra su corazón... Abra su corazón... Y lo verá. ¿Sabes, María? Lo único que yo veo acá... Lo único que veo... Es un engaño para mantener viva una cruzada. ¿Sabes? Yo puedo... Yo puedo hacerte... Mucho daño... Hasta hacerte hablar. ¿Puedo matarte? ¿Puedo matarte? En un segundo... Por favor... No me hagas... No me hagas... Caer en eso. No me importa. ¿Puedo matarte? Muy bien... Una Marti... Lo que faltaba... Una Marti... ¿Sabes? Tengo que aceptarlo... Tienes valor... Pero no me hagas perder más mi tiempo... Y dime... ¿Dónde está ese Mesías y sus seguidores? Y yo te dejaré en libertad. Yo ya soy libre. Te lo diré... Una última vez... Muéstrame... ¿Dónde está ese Mesías? Muéstrame... ¿Lo vivo o muerto? Y delata a sus seguidores. Busca algo que jamás encontrará, tribuno. Busca la cosa equivocada. Tribuno, esa mujer está loca... Está mal de la cabeza. Está demente... ¿No la ves? Tal vez sea una bruja... ¿Quiere que la mande que la apedreen? No. Libérala. ¿La libero, señor? Libérala. Libérala en este mismo instante que se vaya. ¡Ven! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Tribuno. Sí. Sí. Me he tomado la libertad de investigar algo por mi cuenta. Dime. Finalmente vieron a los guardias del sepulcro. ¿A dónde se dirigían? Huyeron de los del templo del Sanedrín. No es claro. Pero se dice que obtuvieron dinero por eso. Se quiere resolver esto y lo hará. Tardo o temprano. Encontré y seguí y traje hasta aquí al soldado que hacía falta. Algo va a pasar. Creo que a él es al que necesitamos. Pasa. No. ¡No! ¡Mamina, borracho! ¡Suéltame! ¡Mántate. Suéltame. ¡Mántate! ¡Siéntate ahí! Y uno hablará contigo Cállate Cállate Lárgate de aquí ¿Qué te crees? Somos iguales Por fin apareces Es bueno ¿Qué hace un soldado como tú? Tomando de un vino tan fino Si estos solo son para legendarios Y dime ¿Dónde te habías metido? ¿Y de dónde sacaste esto? De un cadáver De un cadáver De un cadáver Pero si los cadáveres Solo tienen Pobredumbre ¿Y eso qué? El perfecto ya me dio su perdón Perdón No pueden hacerme nada Solo dije Lo que se proclamó A ver Dime otra vez ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Por qué? Porque quiero saber Si tu versión Es la misma Que me dio Tu compañero traidor Nos atacaron en la noche Mientras dormíamos Esos salvajes discípulos No me mientas No me mientas más Yo sé que esa es una mentira Se llevaron su cadáver Y luego ordenaron que dijéramos eso Y los sacerdotes Los sacerdotes te pagaron para decir eso Que poco sabes mentir Así que ahora no me vas a decir ni una sola mentira ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la piedra con que estaba sellada la tumba Voló a diez pasos de donde estaba ¿Cómo pudo haber pasado eso? Si se necesitaron siete hombres Solo para rodarla hasta su lugar Y hablar Háblame acerca de los De los De los lazos Los lazos no fueron cortados Estallaron como alguien Que agarra un hilo Y el sello Yo vi el sello El sello estaba totalmente derretido ¿Sabes? Iremos para que lo vea ¡No! ¡No por favor! ¡No! ¡No por favor! ¡No por favor! ¿Por qué tanto pánico? Mira soldado Ya no me mientas más Y dime toda la verdad ¿Cómo fue que se llevaron ese cuerpo? ¿Y dónde está? ¡Usted nos olvidó! ¡Nos olvidó! No habíamos comido nada Por eso el vino nos hizo dormir Sí, sí, sí Dormimos Dos días sin dormir desde la crucifixión ¿Qué podía pasar? Era cuidar el cuerpo de un muerto solo Cerramos los ojos un poco ¿Hasta? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Hasta que nos despertó Un terrible Un terrible Un resplandor Ya era de día Ya era de día Y olía quemado Las hojas se estallaron La roca La roca Voló Como una hoja Y de pronto Salió el sol Ahí en el sepulcro Y una luz Esa luz era muy fuerte Y de pronto Lo envolvió todo Y luego Apareció Una silueta No sé qué era No era un hombre No, no lo era No lo era Y de pronto Se escuchó una voz Que no logré comprender Y después Corrimos Corrimos Hasta que Hasta que pude pensar un poco Se lo dijimos a los sacerdotes Porque Es lo que usted nos pidió hacer Caifás 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 te pagó Para que dijeras eso Es una víbora Tribuno He visto cosas Muchas cosas Al servicio del emperador He visto Gente Personas Ser devoradas Por caníbales Y a los celtas azules En las galias Incluso A un hombre Ser devorado Por una serpiente En el mar Pero Nunca Nunca hemos presenciado Algo Tan Explíquemelo Explíquemelo Por favor Explíquemelo Debió haber sido El alcohol Y el resplandor Que viste Haber sido El amanecer El vino Haber estado Adulterado ¿En serio? ¿En serio Eso Supone? ¿Qué más puede ser? Tal vez Tal vez Tenga Opio O incienso Tal vez Los discípulos Se robaron El cuerpo Con magia Como dijeron Los sacerdotes Nuestra historia Es real No lo sé No lo sé Yo Tampoco lo sé Pero Esto ayuda Mi siervo Triunfará Será Exaltado Levantado Y muy Enaltecido Muchos Se asombrarán De él Pues tenía Desfigurado El semblante Nada De humano Tenía su Aspecto Del mismo Modo Muchas Naciones Se asombrarán Y en su Presencia Enmudecerán Los reyes Porque verán Lo que no Se les había Anunciado Y entenderán Lo que no Habían oído El tribuno Está desesperado Por encontrar La verdad Sin saber Que todo Lo que hasta Ahora creía Saber Estaba a punto De cambiar Inundado De temor E intriga Decide seguir Insaciablemente A los discípulos Hasta encontrar La verdad Del cuerpo De Jesús Ok Bueno Tengo información muy valiosa ¿Qué le puedo decir a T1 para sacarle más monedas? ¿Será que le puedo mentir? Es una buena opción Con eso podría ganar mucho dinero más Por la información que tengo Y toda esta gente que está en este pueblo Y ninguna sabe todo lo que yo sé Qué bonito Pronto, pronto Sacaré mucho dinero de esto Con la información que tengo Todo Será más fácil T1 Solo tengo que esperar A quien venga Y podré poner en marcha mi plan Voy a sacar mucho dinero Si toda esta gente supiera lo que yo sé Seguro harían lo mismo que yo Pero no Solo yo tengo esta información ¡Soldados! ¡Dispértense! Ok, ok, viene el tribuno Por allá Ok Los encontramos en el tribuno Ok El que está ahí Es él Ahí viene el tribuno Muy bien Prepáremonos Hay que tener cuidado Sé que tú sabes Dónde está Claro Yo sé dónde está Dímelo entonces ¿Sabes? Él está en todas partes Sé más serio Bueno Aguardo un momento Sí Esta es la casa Aquí es donde los perdí Creo que todavía están adentro ¿Los perdiste? Señor Estoy escuchando Señor, le ruego que Rugarás por tu vida Porque si no están ahí La primer garganta que cortaré Será la tuya Pero usted ya sabe Cómo funciona esto Deme más monedas Y le puedo dar más información Eres un idiota Ya no te necesito Vete ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Hay que someterlos con duendes! ¡Ustedes por allá! ¡Ustedes por allá! ¡Vayan y tráiganme a esos discípulos! ¡Que yo los voy a matar! ¿Y de aquí? Esos Esos hebreos Esos judíos Se arrepentirán de haber robado ese cuerpo ¡No puede ser! Ella me llevará a donde están ¿No puede ser? Mi boca ¿Quién? 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 No entiendo Por ahí está tribuno Síganme soldado Tribuno Tribuno Los encontró Tribuno están ahí Dígame Los matamos a todos Tribuno Soldado Reúne a todos Y Llévatelos y regresa Tribuno está bien Respóndame Sí Reúnelos a todos y regresa Es una orden Después te encuentro Pero llévatelos Tribuno Puedo sentir que están ahí Espera Te he dado una orden Ven con todos los soldados Al campamento Y esperenme ahí No necesito a nadie más acá Así que ven Soldados Miren Caminen ya ¡No! Bienvenido, Clavio Acompáñanos, hermano Aquí no hay enemigos Ustedes no estarán solos Ya que dejaré al Consolador que los acompañará Mientras yo regreso El Consolador es el Espíritu Santo Esa voz, esa voz Señor, Señor, Señor Eres tú, Señor Tomás, dime dónde estabas Perdóname, por favor, perdón Tomás No te preocupes Estoy muy arrepentido, Señor Perdóname Estoy vivo ¿Ves? No hay nada que temer Toca esto Y esto Señor mío Dios mío Porque has visto, has creído Dichosos los que no han visto Y sin embargo Creen Señor 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 Jesús ¿Qué pasó con el Maestro? ¿En dónde está? No lo sé ¿Por qué me preguntan? Yo estoy tan atribulado como todos ustedes No sé qué ha sucedido ¿Y ahora qué hacemos? Él dijo Quédense en Jerusalén Hasta que un espíritu los visite Sé de qué se trata Pero necesito comprender Déjenme pensar en sus palabras, por favor Déjenme pensar Galilea Mujer ¿Qué dices? Cuando Jesús Vino de Maús Dijo Dile a mis hermanos Que vayan a Galilea Allá me verán Ya se los dije Entonces ¿Qué esperamos? ¡Vamos! Nos espera un largo camino Esperen Evítenlos A ellos En Galilea Lo verán una vez más Pedro ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomarás? Vamos Vamos todos a Galilea Ahí lo tendremos ¡Sí! ¡Vamos! ¡El Maestro resucitó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hará tribuno? No lo sé No sé qué hacer Después de su encuentro con Jesús resucitado Tribuno queda totalmente confundido Siendo el segundo al mando Después de Pilato Decide renunciar a su puesto Y privilegios con una pequeña nota sellada Que da inicio a su viaje para ir en busca de Jesús Prefecto Dime ¿Por qué traes esa cara? Tribuno dijo que nos fuéramos ¿Qué has dicho? Al parecer vio algo ¿Qué estupidez han hecho? ¿Por qué lo dejan solo? Fue la orden que me dio, señor Reúnenos soldados Vamos a buscarlo Tenemos que rescatarlo ¡Date prisa! ¿Rescatarlo de qué, señor? Soldados Esos judíos le van a hacer daño Apúrense Apúrense ¿Dónde está la tribuno? Este fue el lugar donde me dijo que lo dejara solo Pero aquí no hay nadie No hay nadie Hay algo escrito ahí, señor Vamos, apúrate, ve Dime qué dice No me busquen No me sigan Ni se pregunten No persigan a nadie En mi nombre He visto dos cosas Que no logro entender Un hombre muerto Sin duda Y ese mismo hombre Vivo otra vez Seguiré al nazareno Para descubrir la verdad El tribuno le escribió Es usted y el señor Mi mano derecha se ha vuelto contra mí ¿Por qué sin esos judíos? Tal vez sea cierto lo del nazareno Si es así Lo mataré de nuevo ¡Holdados, caminen! El señor ha escogido a Sion Su deseo es hacer de este monte su morada Este será para siempre mi lugar de reposo Aquí pondré mi trono Porque así lo deseo Bendeciré con creces sus provisiones Y saciaré de pan a sus pobres Revestiré de salvación a sus sacerdotes Y jubilosos cantarán sus fieles Aquí haré renacer el poder de David Y encenderé la lámpara de mi ungido Y a sus enemigos los cubriré de vergüenza Pero él lucirá su corona esplendorosa Los discípulos regresaron a sus antiguas ocupaciones Sin Jesús junto a ellos Se encontraban desconcertados Hasta recibir nuevas instrucciones Pedro, Tomás, Natanael Los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos Estaban conforme a la orden del señor De volver a Galilea Las aguas están tranquilas El día de hoy Dejaremos la barca aquí en la orilla Y luego seguiremos nuestro camino a Galilea Hermanos, amigos Iré a pescar Mejor nos iremos contigo Vamos Vamos entonces Tribuno, amigo ¿Qué harás? No tengo muchas opciones Así que Creo que seguiré con ustedes Tengo que encontrar la verdad Así como la encontré en mi corazón Entonces vamos a pescar a aguas más profundas Donde la pesca es rica Porque pronto caerá la noche Vamos ¡Gracias! 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 No pescamos nada, Pedro Fue una noche infructuosa Estamos largo, cansados Amigos, tendrán algo para comer No, no pescamos ni un solo pez Tiren la red a la derecha de la barca Y seguro pescarán algo Ya lo oyeron Vamos, levantémonos, levantémonos Una vez más Hagámoslo una vez más Tengamos fe Una vez más, tomemos la red Tomemos la red Tomemos la red ¿Listos? Tiremosla con fe Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jalen! 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 ¡Miren! ¡Jalen! ¡Miren! ¡No lo creo! ¡Miren cuántos peces! ¡Jalen! Pedro, Pedro Es el señor Es él Eres tú, señor ¡Eres tú, señor! ¡Es el señor! Maestro Sabía que aquí te encontrarías ¡Señor! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sabía que aquí te encontrarías! ¡Es él eres tú! ¡Maestro! ¡Alabado seas! ¡En Galilea tenías que estar, maestro! ¡En Galilea! ¡En Galilea hagan ciertas tus palabras! ¡Aquí estás, señor! ¡Maestro! ¡Aquí estás! Traigan Algunos de los pescados Que acaban de sacar Y desayunen conmigo ¡Vamos! ¡Les he preparado alimento! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos hambre! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes Ustedes serán mis testigos Y mayores cosas Harán Ustedes mismos se van a sorprender Se van a sorprender Se van a sorprender mucho De las cosas que harán También hay alimento para ti ¡Vamos! ¡Acércate! Pero sabiendo Cómo fui yo Y Todo lo que he hecho Tú me ofreces comida Si estoy aquí También es por ti Ven Ven Muchas mal ¡Acércate! ¡Oh! Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pedro, sígueme, quiero preguntarte algo. Con gusto Señor, yo te seguiré. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes Señor. Apacienta a mis ovejas. Señor, yo te amo Señor. Cuida de mis ovejas. Simón Pedro, hijo de Juan, en verdad tú me amas. Señor, yo te amo con todo el corazón Señor. Entonces apacienta a mis corderos. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y alguien te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Por lo tanto, sígueme. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes. Y estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, aquellos que celebran al Cristo resucitado. Póngase de pie con ánimo. Dígalo conmigo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Quiero escuchar su voz conmigo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Una vez más te doy gloria. Una vez más. Quiero escuchar su voz. Yo te doy gloria. Eso. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Una vez más. Una vez más con su corazón. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. ¿Dónde está su grito de jubilación? Cuán hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso. Eres Jesús. Es tu poder. Fue tu luz. La que me salvó. Me rescató. Me rescató. Tu momento. Amos, iglesia. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso. Cuán hermoso. Quiero escuchar su voz. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso. Cuán glorioso. Cuán glorioso. Eres Jesús. Fue tu cruz. Fue tu cruz. ¿Qué pasó con la cruz. La que me salvó. Me rescató. Es tu momento. Amos, iglesia. Con todas sus fuerzas. Amos. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Una última vez. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy, yo te doy, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria Vamos a decirlo fuerte, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, una vez más Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria Oh, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Su mejor grito de jubilón Amén Cuando celebran el Cristo resucitado Apocalipsis 19, 11 dice Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos Este es nuestro Jesucristo resucitado, triunfante, poderoso Tome su lugar si usted es tan amable Que experiencia tan gloriosa tener una relación con el Cristo resucitado Saber que nuestro líder, que nuestro Dios, que nuestro Señor No es la idea de un protocolo religioso O de un programa religioso No se cuantos de ustedes hablaron con el hoy en la mañana Y no se cuantos han recibido de el un milagro Cuantos han recibido de el provisión Paz, gozo Todas las bendiciones de un Dios vivo De un Dios que no está en un escaparante Que no es la idea filosófica de alguien Sino es el creador del universo Y que está a favor de nosotros Aunque usted no lo sienta Búsquelo Aunque parezca que Jesús está inerte Búsquelo Porque buscándolo se llevará la sorpresa De encontrar a un Dios vivo Y todopoderoso Que camina con usted En su camino Se agrega a su camino Y le hace volver en sí Le hace regresar a la ciudad de la doble paz Camine con Él Porque Él es un Dios sobrenatural Es un Dios que nos bendice en lo natural Pero que nos bendice también Por supuesto En lo sobrenatural Sirvámosle a Dios Porque Él es un Dios global Es un Dios que ama a toda la humanidad Y en un caballo blanco Junto a huestes celestiales Él regresará un día Por usted y por mí Tenemos esperanza Tenemos un porqué Dele un aplauso más A Él A nuestro buen Dios Jesucristo A Él Nos celebramos A Él Exaltamos Esta mañana No se imagina No se imagina Lo orgulloso Que yo me siento De ser su pastor El día domingo En el que muchos aún Están en la playa Usted hoy decidió venir De todos modos A bajar un poquito de peso Pero usted hoy está aquí Diciendo Señor Yo puedo apartar este día Y puedo decir y celebrar Que Tú eres mi Dios Que Tú eres mi Rey Que Tú eres mi Señor Yo puedo venir y gritar A todo el mundo Que Tú eres el Cristo vivo El Cristo todopoderoso Dele fuerte su aplauso Dele un grito de júbilo a Él Él es nuestro Dios Él es nuestro Rey Nuestro Señor Amén Ya vendrán otros días Para ir a la playa Muchos Ahí me invitan Pero hoy era el día De estar aquí Y lo felicito Felicito a los niños Que están acá A los jóvenes Que están acá Jesucristo Tuvo tres batallas Con tres victorias La primera Allá en el huerto Al Getsemaní Él tuvo una aflicción Y un estrés Que pocos seres humanos Han experimentado Al punto que su sudor Parecía gotas de sangre Eran como gotas de sangre Estaba bajo un estrés Tremendo Y le dijo a Dios Antes de ir a la cruz Señor Padre mío Habrá otra manera Otra forma Pero el Señor le dice No Solo ese es el camino Y Él En esa lucha De poder decir no De poder decir No quiero pasar por eso Se niega a sí mismo Dice la Escritura Que por el gozo De vernos a nosotros En un día como hoy Esa alegría En su corazón De vernos Dijo voy Y se levantó De la oración Y fue Para que fuera Él Capturado Luchó Pero venció La segunda Fue cuando Él Fue atrapado Su cuerpo Fue latigado Sus manos Clavadas Sus pies Clavados Tuvo que cargar Una cruz Y tuvo que Separarse De su padre Allá en Juan 19.30 Él exclama Sus últimas palabras Y dice Consumado es Pagado está No hay deuda El ser humano Que crea en mí Todo lo he pagado Yo y mi sangre Lo cubre Mi sacrificio Lo cubre Pagado Totalmente Todo Todo está Y resucita Y es llevado al cielo Donde está la diestra De Dios Padre Y vendrá Por una próxima batalla En caballo blanco Y vencerá Y vencerá Al diablo Vencerá La muerte Vencerá Al pecado Y nos tomará Y nos llevará Con Él Cuántos vamos Con Él Cuántos vamos Con nuestro Señor Jesucristo Hoy es un día De celebración Hoy es un día De bendición Porque no Inglés Inclina su rostro Un segundito Inclina su rostro Y solo dele gracias Dele gracias A Dios Por su sacrificio En Jesucristo Ore Tómese un tiempo Devocional Nos informaba Gente de seguridad Que El parqueo Colapsó El lugar Colapsó Gente tuvo que Regresarse Pero usted Está hoy aquí Y si Dios Lo trajo acá En medio Quizá De esta situación De estar apretaditos Y todo Pero Dios Le trajo Y usted No conoce A ese Jesucristo Resucitado Usted no tiene Esa experiencia De relación Con Él Yo quiero Que usted Si desea Recibir A Jesucristo En su corazón Usted pueda Repetir esta oración Conmigo Mientras la iglesia Ora Da gracias E intercede Si usted Desea recibir A Jesucristo Repita esta oración Conmigo Señor Jesús Tú me trajiste Este lugar Te abro mi corazón Algo estás Haciendo en mí Y te pido Que entres Y tomes El trono De mi corazón Siéntate Y gobierna Mi vida Mi ser entero Te recibo Como mi Señor Como mi Dios Como mi Salvador Inscribe mi nombre En el libro De la vida Y tómame De mi mano Para no fallarte Y caminar contigo Y el día Que tú aparezcas En las nubes Llévame contigo A una vida A una vida Contigo Amén Amén Eric Amén 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 Amén.